¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Continuamos con nuestro tema el complejo de superioridad. Si usted no vio el primer video del complejo de superioridad, le recomiendo que se regrese un poquito porque hay muchas cosas en las que voy a evitar repetirme que tenían que ver principalmente con cómo este supuesto complejo tiene que ver algunas de las veces con una situación reactiva ante una situación traumática que vamos viviendo, cómo estamos intentando compensar la fragilidad con la que nos sentimos en un momento determinado de nuestra vida. Y con lo que terminamos el video anterior, que fue como el continuará, justamente, que vamos a empezar en este video, es cómo es esa cuestión del ser más o menos que las personas. Por un lado, nos puede constituir en una situación completamente patológica en donde nuestra personalidad y en donde nuestra capacidad de disfrutar solamente giran alrededor de sentirnos más que los demás. Y hasta dónde. Eso también es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar dentro de cualquier ámbito de la sociedad en la que nosotros vayamos a desarrollarnos. ¿Cuál es la dinámica del poder? Si se fija, estamos hablando de una cuestión de jerarquías. Y esto es algo que en la modernidad en la que estamos viviendo, como que de alguna manera se está queriendo maquillar esta cuestión de las jerarquías. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, es que los jefes comparten el comedor con el resto de los empleados. El otro día escuché que, por ejemplo, en un país en Asia, los ejecutivos utilizan los mismos baños públicos que las personas, tal vez que están en la planta, que los obreros, o sea, ejecutivos y obreros hacen sus necesidades básicas en el mismo lugar. Yo no puedo decir, wow, qué progresista. Y al mismo tiempo echarse un chascarrillo de eso, porque si somos tan iguales, ¿por qué no igualamos los sueldos? ¿No? ¿Por qué no igualamos las condiciones sociales? ¿No? En lugar de estarle haciendo la payasada de que estamos orinando en el mismo lugar y por lo mismo somos la misma persona. No es cierto. Y esto, como le digo, también lo alcanzamos a ver dentro ahorita de nuestra civilización, más en Occidente, en cómo ya los cubículos se quitaron, ya no se le habla al jefe como el jefe, sino que ya somos más bien un equipo de trabajo y hay facilitadores, pero la nómina sigue estando distribuida de una manera diferente y seguimos teniendo prestaciones distintas dependiendo de la jerarquía que tenemos. Por eso es que le digo que más bien se va maquillando, no es que se quiten las jerarquías como tal, pero esto es algo que también de alguna manera se intenta como eliminar en algunos modelos educativos en donde el maestro no es el maestro, sino que se vuelve el facilitador del aprendizaje. Va teniendo un fundamento hablar de todas estas cosas, pero se acaba haciendo una caricatura, a mi opinión, de lo que podría llegar a ser ese tipo de procesos, pero fíjese qué es lo que está sucediendo ahí, porque no es que estamos hablando, no voy a empezar ahorita a tirarle de pedradas a los Montessori, sino que es más bien, para eso tendremos otro programa seguramente, pero es más bien el poder entender cuál es la dinámica de poder en la que crecemos en nuestra sociedad, por qué yo le tengo que hacer caso a mis padres. Fíjese cómo esto otra vez nos va a remontar a esa idea de que hay personas superiores a nosotros, como que nuestros padres son estas primeras personas superiores a nosotros en autoridad, en aptitud física, en conocimiento, y es algo que se puede volver una cuestión como aspirar a esa posición como niño o a quedar sometidos ante la autoridad. Esto pensando otra vez en hasta dónde realmente hay esta situación de un complejo de superioridad, porque hay personas que se viven superiores y ahorita lo estábamos planteando con lo de los padres. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este argumento de por qué tengo que hacer esto? Pues porque soy tu padre. O porque soy tu madre. ¿Y eso qué? Debe de haber un trasfondo detrás de eso, debería de haber alguna justificación. No, es simplemente porque yo quiero y porque aquí se hace lo que yo digo, porque yo estoy asumiendo estas posiciones. Yo estoy por encima de tus deseos. Estoy por encima de lo que tú quieras hacer y por lo tanto yo soy una persona que está por encima de ti. Y se fija cómo justamente nos va a remitir esta cosa en cómo siempre hay ese pleito alrededor de quién es la autoridad, quién es la ley, cómo se tiene que trabajar este tipo de cosas. Y cómo siempre hay un pleito alrededor de quererla destruir, de querer borrar, porque eso es a lo que nos remite pensar en que hay personas que tienen esas capacidades, que tienen esas cualidades superiores, en que los demás quedamos oprimidos. Fíjese, si no pensáramos nada más en esa cuestión, ¿qué le haría pensar a usted que antes era muy normal? Ahorita se va como disimulando un poquito más, pero imagínese que estamos en un salón de clases. Regresamos a nuestra infancia, es un salón de 40 chamacos y hay dos que son más inteligentes que todos los demás. Certificado. Tenemos ahí sus pruebas psicométricas, tenemos sus exámenes, tenemos un montón de evidencia que ellos son más inteligentes. ¿Cómo nos dejan los demás en ese salón de clases? ¿A quién le van a poner más atención en los salón de clases en donde están tan claras las diferencias alrededor de quién aprende mejor? ¿A quiénes van a mandar a la escolta? ¿A quiénes van a mandar a las competencias? Fíjese cómo esto tiene una razón. En algún sentido, tal vez estamos intentando ver cuáles son las personas que destacan más para poderles ayudar a que destaquen más, para poder hacer algo al respecto, para que todos nos beneficiamos de eso. No para hacerles un trono y ponerles una coronita y todo ese niño más inteligente, sino si eres una persona que tiene esa capacidad, se espera más de ti, de los demás. Se espera más que tú puedas ayudar a las personas que están a tu alrededor, que tú tengas un papel de mayor responsabilidad que las personas que tal vez no están tan capacitadas como tú. Eso es lo que se espera en un sentido. Pero fíjese cómo hay un pleito entre el poder hablar de eso y el endiosar a estas personas en el que son los inalcanzables, los cerebritos o los más guapos, porque acá estamos hablando de la situación en donde es el más inteligente, pero eso dura poquito el gusto de ser más inteligente. ¿Por qué? Porque casi siempre el que acaba vas hallando todas estas cosas es el más popular o el que es mejor en un deporte, porque a eso le gusta más gente y eso hay más dinero atrás. Entonces, fíjese cómo esto nos va generando como esta disparidad en donde, de alguna manera, estamos aprendiendo sobre esas relaciones de poder. Lo estamos aprendiendo desde muy pequeños y ahí, si nos regresáramos un poquito a ese primer video donde estábamos hablando, es en donde empezamos a hacer todas estas formaciones reactivas alrededor de si tú tienes algo más que los otros no tengan, no lo digas, no lo presumas, no le vas a caer bien a los demás. ¿Por qué? Porque hay un pleito en donde si yo me pongo por encima de ti, te voy a aplastar y voy a tener beneficios que tú no tienes, pero esto es en donde está totalmente desacomodada esa circunstancia, porque pensemos, tal vez no en una cuestión intelectual, sino en alguna situación, más en corto. Imaginemos que estamos cinco personas en un carro y nos cae un árbol enfrente del carro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar mover ese árbol, de alguna manera, vamos a intentar buscar otra ruta, vamos a hacer algo por solucionar el problema. Si una de las personas que llevamos en el carro es una persona que es de estos campeones de fuerza, vamos a requerirle su ayuda para que mueva eso y eso uno podría decir, lo volvió superior. No, nos está sacando a todos del problema, porque sus capacidades se ponen al servicio de todos, para el bienestar de todos los que estamos. No es como que él va a mover el árbol, se va a pasar y luego nos lo va a volver a acomodar, como se acaba viviendo en muchas circunstancias. Como que el que tiene dinero, entonces es el que va a tener todas las cosas buenas o el que es un poco más atractivo que los demás, es el que va a tener las mejores oportunidades. Ahí es en donde se vuelve una situación en donde nos acabamos acomplejando con la cuestión de poder ser mejores en algún aspecto, porque lo que está fastidiado ahí es una cuestión de empatía. Lo que está realmente fuera de lugar es el no entender que tal vez yo sí sea mejor. Evidentemente, tal vez, o que tenga todas las pruebas para decir yo soy mejor que todas estas personas en esto, pero eso, ¿qué responsabilidad moral me trae con los demás? No es que me vaya a sentar yo en mis laureles, sino que hay algo en donde si yo soy mejor que todas estas personas en esto, ¿por qué será? Hágase esta pregunta. ¿Será simplemente porque nací con una estrella o será porque hay otras personas que también estuvieron empujando por mi bienestar? Desde las personas, tal vez que usted podría considerar con las actividades más X, desde la persona que está limpiando la escuela en la que yo estoy yendo. Si esa persona no estuviera, ¿qué pasaría? Se empieza a desquebrajar la situación. Si no hubiera alguien que hubiera construido la escuela, que tal vez no era el más inteligente, ¿yo dónde estaría estudiando? No es que esto, que tal vez yo pueda tener más que los demás, me separe y me vuelva como un alien de la comunidad, sino que simplemente tengo algo para aportar a las personas con las que estoy compartiendo en ese momento. Es algo que por supuesto que me va a traer un beneficio, pero es un beneficio que yo adquirí gracias al esfuerzo de los que están a mi alrededor. Y esto es algo que, como le digo, no se acaba entendiendo del todo, porque imagínese, en una situación más chiquita, uno podría decir, tal vez en mi casa, siempre vamos así como determinando, identificando cuál es el hijo el más estudioso o el más trabajador. E inmediatamente decimos, bueno, pues es que él es el más inteligente. ¿Por qué fue el más inteligente? Tal vez haya una cuestión genética que le ayudó, pero le aseguro que lo que más va haciendo la diferencia es el apoyo que le dieron los padres a esa criaturita. ¿Por qué? Porque se le dio la oportunidad de estudiar, porque se le iba dando el espacio, porque se le iba dando ese privilegio, porque se le mandó tal vez a una mejor escuela, porque se le dio la oportunidad de que hiciera sus tareas en lugar de estar haciendo el aseo. Y eso es algo que no alcanzamos a percibir, que pensamos como que nos hicimos solos nosotros. Y que se acaba viviendo otra vez como ese culto a la personalidad, como que no hay nada que tuviéramos que, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podemos decir? ¿Cómo que devolver? Esto, si lo pensáramos en ciertos atletas, fíjese cómo, ahorita que le estoy hablando de esta cuestión de la empatía y de toda esta cuestión de la superioridad, fíjese cómo podemos darnos cuenta de que hay ciertas celebridades, más para el norte es más común, no quiere decir que sea lo único, como colores sabores, pero es algo que está como más privilegiado en la manera de vivir en esas competencias en los Estados Unidos, en donde vemos que tal vez haya un boxeador, que es un boxeador, un campeón, campeonísimo, ha ganado todos los cinturones y se gasta su dinero en ponerse diamantes en los dientes. No diría, ¿para qué quieres diamantes en los dientes si te pegan en los dientes de entrada? Pero, o en comprar un montón de carros deportivos, uno podría decir, y se le aplaude, es algo que wow, así todos, todos están queriendo ser como él, es que qué padre tener todas esas cosas, tener esas mansiones. Luego vamos a ver que esos mismos boxeadores que también pueden ser unas super estrellas que vienen de otros países, tal vez de Asia, cuando empieza, o por ejemplo también de México, eso es algo que también sucede de una manera no igual que como le estaba queriendo poner este ejemplo, pero que también tiene que ver con decir, a mí no se me olvida de dónde salí, y yo voy a regresar y voy a poner un gimnasio, y voy a empezar a dar apoyos sociales a las personas de mi comunidad, porque hay una cuestión de gratitud, de decir, yo salí de ahí, las personas creyeron en mí, me ajustaron el boleto del camión para ir a mi torneo, me ajustaron para mi uniforme, y ahora yo tengo que responder en eso. Si se fijan, no porque estemos haciendo esta diferencia tal cual como si fueran de países, porque efectivamente también en Estados Unidos eso sucede, pero es algo que prevalece más como tener ese culto a la personalidad, y no porque sea Estados Unidos, hay otras partes de Europa en donde también sucede, pero tiene que ver más como con esta idea del individualismo, que siempre se ve como si fuera una super estrella. Fíjese nada más, por ejemplo, cuántas personas de la misión que fue a poner la primera tripulación a la luna, se sabe usted el nombre, no sabemos el nombre de la persona que pisó, pero no nos sabemos realmente los nombres de todos los ingenieros y de todas las personas que estuvieron atrás de ese proyecto y de todas las personas que perdieron el sueño durante años para que eso sucediera. Y es algo que vemos muy normal, pero que tiene que ver con ese culto a la personalidad. Y fíjese cómo, regresando un poquito a nuestro tema, tiene que ver con esta idea de que hay personas que se pueden vivir superiores y que por lo tanto, dependiendo de nuestras capacidades y dependiendo del contexto social en el que vamos viviendo esto se puede ver como una situación positiva o como algo negativo. Pero si lo estuviéramos viendo en una cuestión básica alrededor de la psicopatología, todo lo que tiene que ver con esta idea de ponernos por encima de los demás, de exagerar nuestras capacidades y de exagerar nuestra posición y de sacar este provecho desleal de nuestro avance tal vez o de nuestra mejoría, tiene que ver con una cuestión narcisista. No importa en dónde estemos parados. ¿Por qué? Porque ahí es en donde se intenta hacer este cambio, dependiendo de cómo tuvimos este modelo de autoridad en un principio. ¿Se acuerda? Digo, intentando unir todos los cabos que hace ratito estábamos hablando de cómo se van viviendo estas primeras personas en casa, cómo papá o cómo mamá se vive como si ellos fueran superiores, es el más fuerte, es el más inteligente, es la más bonita. Y cómo esto, dependiendo de cómo se hayan planteado nuestros padres hacia nosotros, de cómo hayan mostrado ellos su fragilidad ante nosotros, es que nosotros nos vamos a poder permitir entender la fragilidad de nosotros mismos y saber que aunque tal vez podemos ser muy buenos en algo, no por tener esta falsa humildad, sino entender que aunque seamos muy buenos en algo, necesitamos de los demás. Y los demás también pueden apoyarse de mí en eso, en lo que tal vez yo soy mejor que ellos. Tal vez eso me va a ganar un premio, tal vez eso me va a traer una mayor remuneración económica. Sí, pero eso no quiere decir que yo me hice solo. Y la diferencia tiene que ver, como le digo, con estas primeras figuras de autoridad, en cómo nuestros padres nos pudieron haber hecho sentir miserables toda nuestra vida, que nosotros nunca íbamos a ser tan buenos como ellos, que nunca íbamos a ser tan exitosos, que nosotros éramos unos inútiles y que ese tipo de circunstancias son las que las más de las veces nos van haciendo que nos florezca este tipo de personalidad en donde queremos atropellar a los demás, que no sean nuestros padres, porque nuestros padres quedaron intocables, son unos ídolos, pero todas las demás personas son unos tontos, todas las demás personas son unos pobres, son unos nacos, mis gustos son los que están por encima de los demás, mi opinión está por encima de los demás, mis valores morales están por encima de los demás, justamente porque me hicieron sentir así, porque estoy intentando compensar esa situación en donde al menos siento que tengo un poquito más de control en lo que está sucediendo, todo alrededor de cómo fuimos viviendo estos primeros, como estos primeros roles de autoridad, y si se acuerdan, algo de lo que estábamos hablando que digo no, para que no vaya a quedar ahí suelto hace unos momentos, estábamos diciendo cómo ciertas personas que ahora sí podríamos decir que se vuelve una patología entera, como una caracteropatía, o sea, como que es todo lo malo se acabó cristalizando y se volvió su personalidad, hay que tener mucho cuidado alrededor de cómo hay ciertos puestos de poder, dígase políticos, dígase docentes, dígase médicos, esto es algo muy común en todo el aspecto de salud, tanto salud mental como salud física, es súper común que las personas que se han vivido más heridas en esta cuestión de su narcisismo se prenden de este tipo de profesiones porque nos hacen sentir que estamos por encima de los demás, porque, por ejemplo, imaginémoslo en una situación de psicoterapia, yo no soy el enfermo, fíjese nada más desde cómo estamos en esa premisa en el que llega alguien que necesita de mis cuidados, de mi atención y esto nos puede mover el piso de una manera tremenda, esto se lo puedo platicar de esa manera justamente porque lo estamos intentando dar un punto de vista analítico a toda esta circunstancia, pero fíjese cómo dentro, por ejemplo, del aspecto médico es muy común esta idea de sentirse como dioses, de que yo le salvé la vida a esa persona, fíjese cómo otra vez nos regresamos a esa visión totalmente narcisista en donde lo que a mí me enseñaron le salvó la vida a esa persona y mi capacidad de actuar en el momento, pero es muy distinto a decir yo le salvé la vida a esa persona, tú solo con tus poderes o cómo lo hiciste, o sea, no había un hospital detrás, no hubieron maestros que te estuvieron ayudando, no hubieron enfermeras que estaban procurando también el bienestar de esa persona, cómo es que yo le salvé y ahí es en donde como le digo tiene que ver más con ese carácter que se forma completamente alrededor de sostener esta fragilidad, de hacernos un caparazón en donde como yo soy tan bueno en algo y a veces ni siquiera somos tan buenos nada más con que ostentemos un título, ya con eso nos da para empezar a llenarnos la cabeza de humo, pero es como yo soy bueno en esto, no tengo que estar lidiando con mi fragilidad, que también tiene que ver justamente con esto que estábamos hablando alrededor de los padres, en cómo ellos mostraran su propia fragilidad, esto se lo comento justamente por si ahorita usted se ve en esta circunstancia en donde está con pequeñines a su alrededor, cómo es que yo voy a dejar que el niño me vea llorar, cómo es que yo voy a dejar que el niño vea que me duele algo, porque él está privando al niño de la experiencia completa de sus padres que los papás no lloran, o sea, no lloramos los adultos, no nos sentimos mal, nos enfermamos, qué imagen, con qué imagen, con qué modelo está creciendo esa criatura, si lo único que ve de nosotros es fortaleza e integridad y cuando nos estamos resquebrajando nos ocultamos o nos vamos hacia un lado y es muy probable que esa sea la imagen que usted vivió de sus padres, que usted no tenga un recuerdo de sus padres llorando o que si es un recuerdo de sus padres llorando sea una cuestión súper traumática porque es que fue cuando murió y yo ya no sabía qué hacer y es una de las circunstancias más angustiantes de mi vida que vi a mis padres llorar, ¿cómo? o sea, ver a una persona llorar se volvió una cuestión traumática, imagínese cómo lo tenían de aislado de sus sentimientos, de lo que estaban viviendo en casa que ver a alguien soltar lágrimas y moquear porque murió otra persona fue una situación traumática, ahí es en donde tendríamos que intentar entender cómo toda esta cuestión de la superioridad de las jerarquías nos puede llegar a fastidiar bastante la vida y cómo aún de adultos uno puede decir bueno pues ya eso pasó, ¿no? pues así me lo hicieron de niño, no, pero aún de adultos y justamente por eso es que llevamos este tipo de reflexiones en el programa es cuestionarnos eso, ¿por qué me siento por encima de eso? o tal vez ¿por qué siento que perengano o merengana está por encima de mí? ¿por qué tiene más dinero? ¿por qué yo siento que las personas valen alrededor de su dinero? ¿quién me llevó a esa conclusión? ¿por qué lo vivo de esa manera? ¿qué es lo que me falta a mí? ¿cómo lo podría cambiar? porque esto no me está haciendo sentido bien en mi vida y es poder cuestionar todas estas ideas justamente para poder vivir un poquito pero bueno por el día de hoy hasta acá vamos a dejar este programa espero que lo haya disfrutado se me fue largo pero son muchas ideas que ojalá ya haya llegado al final del video porque de repente las vamos enlazando poquito a poquito para que vaya teniendo una congruencia justamente estas charlas y estas reflexiones que son principalmente para esto yo me despido por el día de hoy soy José Luis Amarripa hasta pronto